Hechiceros Band Hechiceros Baila en tribal que te toque Hechiceros Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Las chicas más guapas me miran las botas Se acercan a mí pa' que saque las copas No puedo contar, le chiflo a mis compas Que bailen tribal y que se pongan locas Un, dos, tres, cuatro Y esto es Excel Fet Divino Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Llegando a la disco, bailando tribal Todos bien alegres, bebiendo champán Que sea de etiqueta dorada o azul Moviendo la nalga del norte pa'l sur Morras bonitas con buenos traseros Vamos pa'lante, soy bien con galero Huiste cerveza, soy bien parrandero Y este tribal es para el mundo entero Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Saca las botas, ponte sombrero Baila en tribal que te toque Hechiceros Las chicas más guapas me miran las botas Se acercan a mí pa' que saquen las copas No puedo con tanta le chiflo a mis compas Que bailen tribal y que se pongan loco, loco, locas Un, dos, tres, cuatro Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Llegando a la disco, bailando tribal Todos bien alegres bebiendo champán Que sea de etiqueta dorada o azul Moviendo la nalga del norte pa'l sur Morras bonitas con vuelos trasteros Vamos pa'lante, soy bien con galero Huiste cerveza, soy bien parrandero Y este tribal es para el mundo entero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Saca las botas, ponte sombrero Bailen tribal que te toque hechicero Esto es Viva el hechicero Para el mundo entero